¿Qué pasa si el factor 5 de Leiden se encuentra en la coagulación? Este tema se llama factor 5 de Leiden, no es un tema muy común, pero realmente hay muchas personas o muchos pacientes que tienen alteraciones de la coagulación y andan caminando por ahí sin saber que lo tienen. Dentro de este proceso de la coagulación está aquí el famoso factor 5, que está inactivado y el factor 5 activado. ¿Pero qué pasa si en nuestro tejido no está en el equilibrio perfecto? El tener de más o el tener de menos una sustancia nos lleva a una situación de enfermedad. Y entonces cuando este factor 5 tiene problemas, lo que nos va a causar es exceso de este proceso normal, que es el coagulo. Y cuando ese proceso normal está alterado, el principal problema se va a llamar trombofilia o trombosis. Para las personas que tienen una alteración básica en este factor 5, que fue descubierto o que fue trabajado por un investigador de apellido Leiden, pues entonces la hemostasia no va a estar normal y estas personas van a ser con más tendencia a hacer trombosis. El proceso normal pues ya no es normal y se vuelven más susceptibles a ese cambio. Son sumamente importantes para el diagnóstico. Todas las condiciones preanalíticas, todas las condiciones de cuantificación y de detección de esta mutación, especialmente en aquellas mujeres que van a tener un embarazo y puedan tener la mutación, pues pone el tromboembolismo que pueden tener estas pacientes, pues se incrementa el riesgo en mucho. Los diferentes métodos que tenemos actualmente en el laboratorio del centro médico, como es la resistencia a la proteína C, como una prueba no a screening, que nos dirá si es necesario que el paciente pueda tener una prueba confirmatoria de biología molecular, que la estamos trabajando totalmente automatizado en un tiempo bastante, bastante corto.